Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. El partido Colombia-Venezuela en el estadio Pascual y Guerrero. Pues hombre, tal vez, como decía alguien, aprovechando la gran colonia venezolana que hay en Cali, colonia que no tiene un centavo para ir a fútbol, pues, entre otras cosas. No, aquí lo del sorteo era realmente mirar dónde quedaba Australia. Sí. En qué grupo, y en qué grupo iba a quedar Qatar. Nos vamos a volver a enfrentar a Qatar. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria, después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo. La alternativa, a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red, originando para 105.7 en el FM, la esquina en la ciudad de Cali, el Valle del Cauca, el occidente colombiano, y todas las emisoras que tienen a bien nuestro servicio, nuestro sonido. También saludamos a todos aquellos que llegarán luego a nuestra aplicación de podcast en ColombiaSports.net y en marinomillán.com.co de Taquito con Marino. Un saludo y un abrazo muy especial desde Cali y Bogotá. Bueno, sí, ya Marino lo ha dicho, hoy la noticia embarga de luto. La familia Vallecaucana, la familia del país, ha muerto el señor ministro de Defensa, el doctor Carlos Solmes Trujillo, hijo de un otrora caudillo liberal de Cartago, el doctor Carlos Solmes Trujillo. La verdad es que ha sido un golpe muy duro, pero muy duro para toda la parte administrativa política del país. Uno se hace una reflexión. Esto es tan bravo, esto es tan bravo, que teniendo todas las atenciones habidas y por haber un ministro de Estado, un ministro de Defensa, en el Hospital Militar de Bogotá, se supone que con todas las condiciones necesarias para poderle preservar la vida, pues hombre, perdió la lucha, perdió la lucha con este enemigo, este enemigo común, enemigo invisible, que es el COVID-19, una verdadera pena para la familia del Valle del Cauca. Es más, yo diría que seguramente hay otros, pero diría que seguramente un personaje presidenciable, el doctor Carlos Solmes Trujillo, que creo entender que él tenía esa aspiración de lanzarse precisamente a ser candidato presidencial. Y la muerte de Julio Roberto Gómez también, de Cachipay, Cundinamarca, el hombre de la CGCT, la Confederación de Trabajadores de Colombia, pues que también ha perdido la batalla frente al COVID-19 y nos ha dejado en la noche anterior. Pero así es la vida. Y tanta gente que día a día está muriendo. Ya veo en los noticieros de televisión, veo 300, 400 muertos. No, la cosa está muy brava. Bueno, Don Marino, en la parte deportiva, ¿qué le quiero decir? El que me tocó ayer Nacional frente al equipo de la Equidad. La Equidad ganó 1-0 con gol de Pablo Zabat, conocido en Cali por el Deportivo Cali. Nacional con esa derrota, pues tiene un asomo, un asomo por parte de los hinchas, diría yo más que del equipo, un asomo de crisis. La gente ya comienza a cuestionar lo que es la posibilidad de éxito del señor Guimaraes Alexander al frente del Atlético Nacional, cosa que me parece que es demasiado pronto, para comenzar a hacer ese tipo de análisis. Pero usted sabe que la gente, y sobre todo el hincha, el hincha es muy caliente, responde rápidamente a cualquier estímulo. Once Caldas cae con Junior 2x1 como visitante del Atlético Junior. Amaranto Perea está en las mieles de un equipo que hoy, como el Deportivo Cali, es líder del campeonato con 6 puntos. Ya se conoce el calendario de la tercera fecha. Mañana vamos a tener Quindío frente al Medellín por la Copa Colombia y el jueves vamos a tener Tolima frente a Pasto también por la Copa Colombia. Y una noticia que se ha venido cuajando en Bogotá. Una información más que noticia. Una información que se ha venido cuajando en Bogotá y que nació en este programa. Nació en este programa. Aquí en este programa dijimos, Marino, que si Millonarios quería dar un golpe de opinión que contrataran a Falcao. Pues parece, Marino, que eso ha caminado, eso está caminando y Gustavo Serpa, el representante del grupo Amber, que es el dueño de Millonarios, está dialogando con Falcao García. De manera pues que ahí la dejamos. ¿Qué tal, don Marino? ¿Cómo le va? Bien, líder, sí. Y ahora pues tú lo sabes mejor que yo. Guarín ha estado presionándole a Falcao, inclusive con mensajes a través de redes sociales, recordándole que de un pacto que hicieron ellos no sé hace cuánto tiempo, que ambos terminarían carreras en Millonarios. Y palabra más palabra menos que hubo, hermano. Lo estoy esperando, venga, si puedes. De modo que eso no es extraño. Sí, lo del doctor Carlos Orme Estrujillo es muy lamentable, es una persona que conocimos muy de cerca, ¿no? Muy de, bueno, alcalde de Cali, todo lo que tú quieras. Aparte de ello, estaba recordando que ejercía como ministro de la Educación cuando por aquel entonces nos correspondió sacar la licencia profesional de periodista, ¿no? Porque una cosa era la licencia de locutor que estaba expedida por el Ministerio de Comunicaciones y la otra la licencia profesional o la tarjeta, esa no era la licencia, era tarjeta profesional de periodista que le entregaba el Ministerio de Educación. Y ahí estaba el doctor Carlos Orme Estrujillo. Que bien lo dice usted, se quedó con el sueño de ser presidente de la República, ¿no? Era su máxima aspiración. Pero pues esto de la COVID-19 no perdona y mucho menos escoge para que le quede claro a tanto personaje por ahí que quiere desconocer una realidad. Que quiere desconocer una realidad. como le decía el conductor que me trajo ahora me decía el hombre que el problema de la vacuna era que uno no sabía eso que tenía. Que contenía. Porque hasta han dicho como te parece líder que esa vacuna trae no sé qué composición que quedaremos como los zombies. Como las películas esas de terror que ya están bastante manidas, por cierto. Entonces le decía muy particulares los seres humanos nosotros. Los colombianos, ¿no? Que no nos aplicamos la vacuna o decimos que no nos la aplicaremos cuando lleguen, si es que llegan. Dice que porque no sabemos qué contiene. Pero llevamos dos siglos comiendo rellenas y saber qué contienen tampoco. Es una cosa muy particular el líder. Sí. Ayer estaba viendo un video que alguien mandó a través de redes hablando de la muerte de Pipico. Pipico, un famoso vendedor de tribuna en el Pascual. ¿Te acordás? Del Pascual Guerrero. Y el Pipico vendía salchichón en el estadio. Y la nota que leí hablaba de que pues llegaba y se volvió. Era un personaje, yo lo recuerdo. Un personaje, un negro grandote. Ya. Y era un personaje pues con ese bozarrón que tenía, ¿no? Vendiendo salchichón. Y entonces la gente lo silbaba, lo gritaba y tal. Y el tipo cogía los pedazos del chichón y eso iba pasando de mano en mano hasta la persona que lo pedía y de mano en mano venía la plata hasta Pipico. Y cuando la cosa estaba ahí, medio complicada y medio difícil, pues aparecían los dueños de los equipos, en este caso los Rodríguez. Le compraban toda la producción, todo lo que tenía para vender y él lo repartía para todo el mundo. Era un espectáculo que se hacía allí con un manicero. Recuerdo que de punta a punta, ¿no? Como en el cuento aquel de Sánchez Juliado, de pretel a pretel, ¿no? Se gritaban y se decían cosas y bueno, tal. Era todo un espectáculo. Pero bueno, este cuento va a lo siguiente. De que el Pipico llevaba la mercancía, o sea, el salchichón, ya, lo llevaba en un tarro de pintura, ¿ya? Y hermano, y uno se comía eso. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de anticuerpos que uno cogió? A uno ya no lo agarra nada. Claro. Y lo más recordado, sin duda alguna, porque simplemente quien no supo de Pipico fue porque nunca fue al estadio. Eran las peleas de Pipico y de Carlitos, el del maní. El del maní. Carlitos, el del maní. Entonces, teniendo un show montado que, por ejemplo, no iba a preliminar, entonces, pues la gente en la tribuna estaba un poquito como Sosa. Y este par de cabrones montaban ese show de pelear. Vociferadas simplemente, ¿no? Simplemente con gritos y alaridos. Y la tribuna entera se paraba. Y la gente muerta de la risa. Y vamos, Carlitos. Y damos Pipico. Un personaje Pipico. Sin duda alguna, con sus famosos salchichón. Salchichón grasoso que... Ah, caray, por favor. Hoy lo vendía todo. No te digo, si uno no se enfermó con eso, hermano, porque creó anticuerpo por todo lado. Pero bueno, así es la vida. Así es esta historia. Así es este cuento, don Marino. Bueno, Marino, que la cancha del Estadio Rivera Escobar no estaba en buenas condiciones y tal fue algo que ayer analizamos aquí. Y luego preguntábamos y el politólogo nos contestó cuáles eran las condiciones de la cancha de Zipaquirá. Y nos dijo el politólogo, pues muy parecidas a las de Palmira. Yo creo que se equivocó el politólogo. Peores que las de Palmira. Qué cancha horrible. La de Zipaquirá. Para el partido que ayer perdió Nacional 1-0, ganó la equidad 1-0 con ese gol de Pablo Zabat. Y eso viene a corroborar, Marino, también un argumento que hemos planteado en este programa. El tema de que hay que tener buenas canchas, más que estadios. Sí, es el Estadio de Zipaquirá, pero que cancha horrible. Sí, el Estadio Rivera Escobar de Palmira, con todo el dolor lo digo. Muy lindo el estadio, pero que mala cancha. Entonces, Marino, llegamos a lo que usted y yo aquí hemos discutido y hemos acordado. De que esto debe, primero, buscar buenas canchas, más que estadios. Sí, ayer inclusive pues dábamos la voz de alerta para que el politólogo nos averiguara el tema, porque por ahí alcancé a observar dos o tres trinos de gente que se quejaba un día antes del partido, manifestando que cómo iban a jugar ese partido en una cancha tan mala como la de Zipaquirá. Luego las imágenes, pues que no mienten, pero se han mostrado también una cancha en pésima condición. Pero fíjate que en esto de Nacional, y apenas van dos fechas, lo que pasa es que ya comenzamos con cositas que tienen su peso, ¿no? La eliminación por parte del Tolima. Sí. Ahora está en nueva derrota. Y pues que maneja el hincha regular de de Nacional. No quieren saber de Vladimir Hernández. No quieren saber de Candelo. Y dicen las malas lenguas que el profe Guimaraes no llegaría a Semana Santa. Que es muy pronto. Estamos absolutamente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Pero pues más que otra cosa los equipos principales del fútbol colombiano a través de sus hinchadas son absolutamente resultadistas. Tal vez en equipos de media tabla para abajo pues pueden lidiar con un técnico que no tenga buenos resultados. Pero las hinchadas de los equipos principales quieren resultados ya. Nada del cuarto del quinto del sexto partido. Nada de los tres meses que han dicho los eruditos de de la dirección técnica que se requiere para que un equipo asimile una idea. Quieren es inmediatamente. Quieren ya. Increíble pero cierto. En la segunda fecha Guimaraes tiene un pésimo ambiente en la capital de la montaña líder. Sí, lo que pasa también Marino es que en esto en esto hay bandos y hay mucha viudez de poder. ¿Por qué lo digo? Porque es que la salida de Juan Carlos Osorio que la pedía a gritos gran parte de la fanaticada y cierto sector de la prensa de Medellín pues también tenía contradictores que defendían a Juan Carlos Osorio. Entonces el que llegue a pararse ahí a dirigir técnicamente un cuadro como el Atlético Nacional va a encontrar seguramente el respaldo de una prensa que quería salir de Osorio y va a encontrar Míralo para llamar a No, siga, siga tranquilo, siga Y va a encontrar la posición de aquellos de aquellos que al calor de un resultado pues van a volver a traer a colación el nombre de Osorio para defender ¿no? Según ellos defender la posición de Osorio dentro del Atlético Nacional que ya se fue Entonces esto es muy complicado así cuando esto está tan polarizado ¿no? Porque es que no es solamente en la política es en todo y yo lo siento yo lo siento y lo siento en el tema del fútbol lo siento notoriamente Hoy estamos hablando de Reinaldo Rueda y unos estamos de acuerdo con Reinaldo Rueda y otros estarán esperando el primer fracaso de Reinaldo Rueda para plantear ¿no? que la salida de Queiro fue un error y que no debieron cambiar de técnico eso pasa entonces yo pienso que uno dentro de este trabajo tiene que ir por la línea de la mitad y ser objetivo tratar de ser objetivo en todo esto y yo voy a tratar de ser objetivo en este tema yo creo que es muy pronto demasiado pronto para comenzar a pedir pues la cabeza de un técnico como que fuera un alcalde puede pedir revocatoria ¿no? porque aquí también se puso de moda eso elegimos un alcalde y luego hacemos un movimiento los que pierden para que para tener una revocatoria de mandato ¿ya? y no importando nada simplemente una revocatoria de mandato entonces aquí pasa lo mismo aquí nombran un técnico y a los dos o tres partidos que no se dan los resultados entonces comenzamos a pedir la cabeza del técnico estoy hablando de la hinchada de parte de esas hinchadas que calientemente no aceptan los resultados por eso eso hay que respetarlo pero dejarlo allí nosotros tenemos una obligación desde nuestro punto de vista analizar tratar de analizar objetivamente lo que ha pasado y por eso digo yo creo que dos o tres partidos porque eso es lo que ha jugado el señor Guimarães un partido lo ganó contra Santa Fe perdió la eliminación contra el Tolima en la Copa Colombia y pierde ayer y pierde feo ayer no porque el marcador hubiese sido largo sino porque Nacional no jugó bien pierde ayer con el equipo de la equidad pero es que esto apenas arranca Marino esto apenas comienza esto es un equipo que está en construcción en construcción con un nuevo cuerpo técnico en construcción con nuevos jugadores ah pero también y eso lo decía ayer el Bolillo Gómez que te recomiendo una nota del Bolillo Gómez se echa en ESPN que me pareció muy buena donde el Bolillo Gómez dice hermano que llegó la hora también pues de que hablemos de los jugadores de fútbol ¿no? mucho pelo amarillo mucho corte mucho zarcillo mucha pendejadita y de aquello nada en Nacional jugadores importantes como André Felipe Andrade como Vladimir Hernández como Harlan Barrera como Brian Rovira como Jefferson Duque como Gerson Candelo hermano no están no están en nivel no están en nivel para una competencia como es la competencia del campeonato colombiano y como lo que se espera son ellos estrellas del fútbol colombiano mi querido Marino bueno permítame un segundito le hago un cambio de frente porque tengo en línea a doña Blanca doña Blanca es la esposa del maestro Jairo Arboleda una esposa de muchos años y que ha estado no solo cerca de él como su esposa sino que ha sido pues una especie de representante de ¿qué digo yo? de manager una consejera y que por estos días pues han recibido esa pésima noticia ayer conversábamos con Fabio Guaracha Mosquera otro significado nos quedamos asombrados en la nota que le hicimos por una cantidad de detalles que vamos a ir enumerando a continuación y bueno pues saludar a doña Blanca ¿qué tal? ¿cómo me le va? ¿qué ha hecho? no don Marino nada buenas tardes para usted y todos los oyentes bueno cuénteme pues ni para qué le pregunto cómo están deben estar muy tristes deben estar melancólicos y sobre todo con un tremendo dolor ¿no? porque ahí me contaba un amigo ahora tempranito muy de mañana que cuando estaba el presidente Mejía es decir en el mandato anterior trató al maestro Arboleda de mantenido inclusive ¿eh? sí lo trató de mantenido lo trató de mantenido al maestro Arboleda ¿no? sí lo trató de mantenido si no quiere y lo trató feo de todo pero el propio Hernando lo defendió en un momento y el maestro cuando lo llamaron los periodistas no quiso decir que ella había dicho ¿por qué? porque el doctor Mejía en ese momento le dijo que no fuera a decir eso que lo perdonaran que en el momento estaba acalorado que no fuera a decir eso entonces usted sabe cómo el maestro no fue una persona que no no le gustan esas cosas entonces él no lo dijo pero íbamos siempre nos llamaban que a veces arreglábamos lo de la demanda y resulta que siempre nos valían que no estábamos pidiendo mucho y resulta que no era así porque la demanda desde el año 2010 al cual le dejaron a Jairo el salario sin gusta a causa entonces esa día él fue porque le dieron que fuera a ver si arreglaban y Jairo les dijo cuánto le dieron y ellos dijeron que no que cómo le ocurría que era mantenido y todo entonces el doctor el doctor le dijo no mantenido no yo trabajo aquí y entonces ahí terminó la charla y Jairo se hizo para el entreno y ya pero y ahí para allá volvieron volvimos otra vez a pedir que para este trabajo porque nosotros tenemos el apartamento y tenemos deuda y el salario no es alcanza y y nunca han podido arreglar con él y entonces ahí estamos en esta no sé ahora que lo sacaron porque está tan comunicado donde dicen que Jairo va a disfrutar de su pensión Jairo está pensionado hace 10 años yo misma hice toda la vuelta y el doctor ya me ayudó para que me dieran los papeles para la pensión del maestro sí es increíble realmente es increíble el hecho es como lo saca ni un directivo ni una carta ni nada usted no le ha dado la investigación sino que usted deja de trabajar aquí con un compañero de trabajo fuerte le digo el profesor está rendiendo usted no no trabaja más aquí maestro qué pena a mí me pusieron una ministra todo el profesor todo al final de los años no me preocupes que yo soy una buena persona pero no tiene la fe pero ni un directivo ni un directivo ni una carta nada ni una carta para nada para nada el dato para el maestro no creo que sea eso el maestro merece algo más porque el maestro fue único en el departamento sí ayer conversando con Fabio con Guaracha Mosquera pues le digo en tono de broma porque él me dice que las razones por ahí que le dan a través de terceros porque no ha hablado el presidente ni nadie con ellos es que pues el tema económico del Deportivo Cali no está bien y entonces por eso tienen que ser un recorte de personal a lo que le pregunto pues en en Sorna en tono de broma tanta plata ganaban ustedes el maestro Arboleda y usted Guaracha Mosquera en el Deportivo Cali para que hayan constituido pues un hueco económico me dijo Marino por favor yo me ganaba me dice millón y medio mensual y le digo y el maestro me dice pues un poquito más por ahí millón seiscientos millón setecientos entonces luego me dice la pensión y me confirma que él recibe de pensión millón setecientos es decir cuando tienes una pensión de millón setecientos y te ganan millón y medio que te quiten ese millón y medio es quitarte la mitad del salario pues cuando te dicen que que no vas más entonces el asunto es complicado ¿no? y es doloroso ayer Fabio pues habló de lo que ha sido pues habló de lo que ya sabemos ¿no? un par de hombres entregados a esa divisa un par de hombres que no solo lo dieron todo en la cancha sino que ahora fuera de la cancha le dieron mucho al Deportivo Cali Ollablanca y los torneos juveniles y todos los que hacían torneos han sido campeón claro y no solo eso hoy él no tiene un salario de pensión de millón setecientos la pensión de Jairo empezó con el mínimo con setecientos mil pesos porque Jairo es pensionado solo con quinientas de semana las cuales le empecé a pagar yo por medio de una excedora de una hermana mía y los últimos años fueron los años que estuvo en el Cali y por eso lo hice pensionado porque ellos le pedían que lo de la pensión y aprovechamos que le dieron eso y que estaba el doctor para pedirle el favor que lo dejara seguir trabajando y pasaron a una carta y le aceptaron la carta a él no lo han pensionado ahora él se pensionó el 8 de febrero del 2010 ¿cuánto recibe por hoy de pensión? hoy recibe como millón cien porque sacan lo de la salud millón cien ¿y el salario el salario de Jairo andaba por ahí como el de Guaracha Mosquera millón seiscientos millón seiscientos no, no, él ganaba un poquito más sino que ahora lo rebajaron el salario quedó bajito porque ellos hicieron un acuerdo por medio de una comunicación de trabajos y le rebajaron una paga según lo que ganaron Jairo le sacaban doscientos veintiocho mensuales ¿cuánto le pagaba mensual? le sacaban doscientos veintiocho mil mensuales ya del salario y él quedó ganando como dos millones doscientos en un momento pero de ahí no van a mal y le sacaban lo que el salario le tenía que sacarlo porque es un acuerdo que le llegó con todos los los profesores de la cantera ya ¿qué sigue ahora? ¿en qué está usted? ¿o en qué están ustedes mejor dicho? no, bueno nosotros estamos esperando que le den la liquidación y no solo eso porque nosotros estamos muy mal y fuera de eso que a ver si pueden pagar la demanda porque la demanda salió en mandamiento de pago pero si nos han presentado muchas dificultades con la juez novena que no ha no ha dado el apoyo y esto volvió al tribunal y entonces al tribunal le mandaba a ella pero todavía no han mandado los documentos al tribunal para que el tribunal confirme nuevamente la sentencia pero ya no hay arreglo ahorita ya es paro inmediato cuando den la sentencia pero esto no sabemos si después el maestro fue por eso o que porque el maestro todavía tiene mucho para dar un gran trabajador y los mismos jugadores le agradecen mucho porque los jugadores siempre han estado de acuerdo con él en las cosas que el maestro le ha enseñado y todo eso ahora me imagino me imagino y sobra preguntarlo pues que de lo anímico debe estar destruido el maestro Arboleda ¿no? ¿de qué? me imagino que de lo anímico debe estar destruido muy triste muy melancólico el maestro Arboleda ¿no? pues sí él está muy triste claro porque Jairo le ha dado todo alcalde y la institución de jóvenes de abogadoras como hasta ahora como profesores le ha dado todo alcalde todo y él no le ha gustado el trato del vestido porque no puede ser un trato de eso para el maestro a ti que nadie le dio cara ni nada como que Jairo hubiera apenas hace ocho diez de abogados y lo sacaron no si el maestro lleva muchos años en el reporte local y mucha gente lo quiere es malo mi teléfono no deja de sonar y la gente manda mensajes que mandan cosas y todo eso el maestro ha sido un ídolo para todo el mundo claro él dejó su su buena como buen jugador y como buen profesor que ha sido el maestro claro doña Blanca le agradezco mucho la gentileza muy amable salúdenme al maestro un abrazo a la distancia ojalá todo sea favorable para ustedes bueno mucho gusto gracias muy amable por su entrevista gracias bueno a ver líder que opina de la vida no muy duro demasiado duro esa es la gran diferencia ahora que cuando nosotros nos comparamos porque nosotros somos felices comparándonos con los del sur o con los de Europa valdría la pena tomar casos como este usted imagina donde donde Arboleda hubiese sido argentino y hubiese jugado en River Plate o en Boca como ha sucedido con otras figuras de esos equipos o no Marino de acuerdo de acuerdo no créame que desde ayer mismo después de la conversación que tuvimos la entrevista con con Guaracha hombre estaba embargado por una enorme tristeza es que yo creo que al ser humano hay que respetarlo cuando esta mañana un amigo me cuenta y me dice es que para empezar el expresidente Mejía lo trató de mantenido ¿cómo te parece líder que a uno como empleado que a uno como trabajador lo traten de mantenido una falta de respeto no hombre una humillación una humillación muy berraca pues te digo porque te quiero decir por ser por esa calidad humana por esa condición ese es donde gente que tiene el maestro Arboleda pero un guache un patán le mete la mano de una como te va a decir a ti el patrono pues en este caso el presidente que eres un mantenido ¿ah? Bueno te digo es un respeto es una grosería pero aparte de ello es un desconocimiento de la historia por favor es un desconocimiento de la historia por eso te digo si Arboleda hubiese sido argentino hubiese jugado en River hubiese jugado en Boca hermano como ha sucedido con todas esas figuras que uno ve y que yo me muero de la envidia cuando veo los homenajes que le hacen a todos esos que pasaron por Boca o por River y que incluso ya murieron pero la gente lo sigue recordando ¿ya? me comparo y lo comparo con lo que pasa acá porque como somos como somos siempre habituales en la comparación en compararnos con los del sur pues hombre comparémonos también en este tipo de cosas ahora no quise intervenir Marino pero me queda una duda la asociación de futbolistas profesionales sabrá de este tema le habrán ayudado habrán consultado porque sí defender a los que se ganan 30, 40, 50, 70, 100 millones de pesos pues sí es válido pero también esas figuras del fútbol colombiano que pelean una pensión o que están por un sueldo como el que acaba de expresar la señora de Jair Arboleda pues hombre la asociación debería tener un capítulo para defender ese tipo de personas o no sí ahí entraría yo en una duda que sería para consultárselo a Puchebo García porque es una agremiación representante de futbolistas no de técnicos si me remito a lo de Argentina pues hay también una agremiación de técnicos ahora eso no quiere decir que le puedan prestar una asesoría desde el punto de vista laboral pero sí la verdad es que es muy doloroso un tratamiento de ese tipo un tratamiento de ese tipo sobre todo porque es que cuando uno entrega toda su vida al servicio de una empresa eso es sumamente duro es sumamente duro nos puede pasar a todos ¿no? si trabajamos cinco años aquí cinco años por allá diez años en otra parte y no sé y tres en otro lado y uno en otro eso como que es distinto pero cuando creciste maduraste y te envejeciste con una empresa esa salida de por sí es impactante y si sales de esa manera pues imagínate yo ya lo sentí muy golpeado muy compungido a Fabio inclusive luego me llamó algún vecino de su barrio mejor no ese hombre está destruido está destruido porque tenemos que irnos de toda parte inclusive de este planeta nos vamos algún día pero son las maneras son las formas ¿cierto? es es el estilo que te lastima más que cualquier otra cosa y ayer Fabio nos decía hombre ni siquiera pues presidente un directivo un gerente es una información que nos mandan con alguien de no van más y pregunto ¿por qué no? por la parte económica ahí es cuando le hablo de ganaban tanto ustedes para hacer un hueco económico para el Deportivo Cali terrible ¿no? no terrible terrible es verdad es verdad pero yo insisto la falta de respeto por la historia por los históricos por los que hicieron grandes las instituciones que hablamos de Arboleda pero hablamos también de Fabio de Fabio Guarache hablamos de Miguel Escobar ¿o no? sí, claro y hay otros y uno puede hacer la lista en el Cali como puede hacer la lista en el América como puede hacer la lista en Millonarios en Santa Fe en todos los equipos pero así es esto ¿no? esto cambió mucho esto cambió demasiado demasiado cambió pero sobre todo por eso usted alguna vez no sé si fue el año pasado o el año antepasado no sé ya llevamos tanto tiempo acá que usted me preguntó me dijo para usted ¿cuál es la palabra más linda del idioma castellano? yo le contesté gratitud correcto gratitud porque si fuéramos gratos si no hubiese tanta ingratitud en el mundo y en la vida no estaríamos sujetos a este tipo de situaciones usted también lo ha dicho bien lo acaba de decir gente que le entrega la vida a una empresa y la empresa de la noche a la mañana con razones seguramente toma la determinación de cancelarle su contrato y entonces usted se queda pasaron 20 25 años 30 años y me tengo que ir de esta manera y eso como diría el libro de fútbol de Roberto Perfumo el día después ese el día después sí que es duro cuando ya no tienes que levantarte a cumplir con una obligación que tenías con una empresa que hacías parte como de su familia el día después el día después es tan duro para el hombre como para la mujer vamos a la pausa y ya regresamos la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rica es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Ay, la roja! en el parque en el parque queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas de calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santa Helena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete credinomina en época de covid continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman mi nombre es Ana García pensionada quiero decir que tenía una deuda en otra entidad y en credinomina me compraron esa deuda y quedé con una cuota mucho más bajita y eso me tiene muy contenta yo por eso recomiendo a credinomina info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos credinomina Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada mis errantes vivencias el libro de Marino Millán once historias inéditas plenas de romanticismo drama y buen humor mis errantes vivencias una obra de Marino Millán solicítelo con sus datos personales al correo m3 producciones veinte doce arroba gmail punto com la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente continuamos estamos frente a frente nuestro espacio nuestra cita diaria con Marino Millán después de las doce del día vamos a estar a una de la tarde Marino acabo de ver un trino tuyo que habla de la salida de Deiber Caicedo del Deportivo Cali que se va al White Caps del fútbol de la MLS si correcto es una información confirmada se venía manejando hace varios días y por fin se confirma y es que Deiber Caicedo se vincula a la MLS jugador que que tiene una característica muy particular muy especial jugador muy hábil desequilibrante y bueno por el muchacho muy bueno me parece a mí por él en la parte económica y asegurando su familia seguramente muy bueno pero para su carrera como futbolista no creo no creo me parece que es un muchacho muy joven para irse al fútbol de los Estados Unidos con esas condiciones que tiene porque es un jugador realmente con las condiciones excepcionales pero seguramente no prima el tema económico eso también ya lo hemos conversado prima el tema económico y entonces bueno sacrifiquemos lo uno por lo otro porque es que la vida es tan incierta que no sabemos mañana que va a pasar asegurémonos 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 de una vez y los dirigentes y los empresarios hermano tampoco tienen hígado y como no hay proyectos para ser campeones porque si el Cali quisiera ser campeón no saldría de sus mejores jugadores si el América quisiera repetir el título no saldría de sus mejores jugadores y así pasa con todos los equipos pero pues eso eso era de los dirigentes de antes no los dirigentes de hoy ese hermano ¿cuánto hay? venga sí pues ayer líder para continuar con esto de los traspasos y posibilidades de ir al extranjero se manejó con mucha fuerza y sigue manejando ¿no? la intención el visto bueno de Gallardo para que Agustín Palavechino se ponga la camiseta de River eso se viene trabajando se viene conversando se viene hablando pero pues entiendo que en este momento la traba el obstáculo es que River lo quiere a préstamo y Deportivo Cali pues de una vez piensa en la venta vamos a ver pero pues si hay la intención si hay el deseo de llevárselo creo que Palavechino perfectamente en cualquier momento puede arrancar para su natal para su país ¿no? que sería muy bueno para el jugador porque llegar a River Play significa tener un pie en la selección y el otro en Europa así de sencillo ¿o no? pero vuelvo a plantear el argumento que estaba diciendo ahora como son tiempos que han cambiado ¿usted quiere al Deportivo Cali campeón? le estoy preguntando a los dirigentes del Cali ¿ustedes quieren al Cali campeón? ¿van a salir de Palavechino el mejor jugador que tiene el Cali? bien complicado el tema ¿no? si no pero es que es verdad es decir si querés ser campeón si te quedaste en el camino en el torneo anterior vas a salir de los mejores jugadores que tenés entonces ¿dónde está el proyecto para ser campeón? ¿y dónde está entonces el grado de exigencia? mira Gustavo Costa no estoy diciendo que Alfredo Arias porque cada uno es dueño de sus decisiones simplemente lo traigo como noticia Gustavo Costas técnico de Guaraní en Paraguay hermano le acaban de vender jugadores de la nómina central de la nómina titular le acaban de vender jugadores al exterior no le trajeron unos jugadores dijo hasta luego señores muchas gracias me voy me voy ¿por qué? porque tengo un proyecto ¿cuál es el proyecto mío? ganar ¿cuál es el proyecto mío? ser campeón pero si ustedes no están en el proyecto quiere decir que usted y yo no nos vamos a encontrar en el camino entonces mejor me voy entonces yo pregunto ¿el Cali quiere ser campeón? y entonces sale de Caicedo y sale de Palavecino y mañana sale de cuál por favor pero líder en esta parte del continente hablo de los 10 países de Sudamérica técnico que asuma la postura de Gustavo Costas pues no va a tener trabajo porque a los equipos hasta los equipos argentinos venden lo que tengan que vender ahora que ya la compra de ellos sea muy distinta a la de los demás es otro asunto quiero decir si le llega una oferta a River de cualquier equipo europeo que los que los colme y se le va a llevar 10 jugadores los 10 se van lo que pasa es que los 10 jugadores van a suplir los primero con jugadores de la cantera que que en un par de años son figurones y llevan los mejores extranjeros del resto de países entonces por esa razón mantienen un nivel a diferencia nuestra pues que estamos vendiendo lo que sea también pero las canteras no dan el producto tan finalizado tan terminado y de la calidad que que se requiere y lo que traemos de afuera pues es lo que sobra del mercado internacional entonces es muy complicado pero creo que hoy por hoy cualquier equipo de esta parte del continente si le toca vender los muebles los vende líder ahora tú tienes toda la razón eso nada que hacer pues me quieren campeón y me venden tres jugadores de un equipo que tengo armado pero tienen que hacerse tienen que hacerse a esa realidad es una realidad pues acabas de decir acabas de decir que contratar un jugador bueno del exterior es muy difícil aquí nos están trayendo cada jugador ya pero cuando aparecen buenos cuando aparecen buenos como el tema de Palavecino por ejemplo o que tal el tema de Ineno el tema de Ineno hoy hablamos de un Cali que tiene problemas de gol y viene arrasando problemas de gol hace rato con quien reemplazó el Cali a Ineno y después el Cali creo que fue después trajo a Pepe San que se fue rápido que mostró muchas cosas sí pero pero por favor en el tema de Ineno con quien reemplazó el Cali a Ineno con un jugador de esa condición y de esa cuota de goles sí claro me entiendes es que hablar de goles hoy por hoy en el fútbol es hablar de un tesoro equipo que tenga un goleador tiene un platal ahí sin duda alguna ¿no? pero mira llegamos a la parte más importante del paseo o del baile sí ¿cómo cómo cómo salimos campeones y vendemos los jugadores? diría el técnico ahora en ese orden de ideas ¿cómo vamos a ganarnos una copa internacional líder? que es el otro pedacito no es el otro pedacito lo uno es el pensamiento del técnico lo otro es el pensamiento nuestro ¿con qué batica con qué mechita con qué ropita nos vamos a ganar un evento internacional líder claro claro es que nosotros por eso yo digo esto cambió mucho ya el dirigente aquel que quería tener un gran equipo y que el equipo era su orgullo incluso arriesgando su patrimonio familiar que muchos lo arriesgaron incluso muchos lo perdieron ya eso no hay esto es negocio hermano esto es un negocio esto es un supermercado supermercado aquí hay un stand te pone aquí los productos los vende los saca los cambia listo ya entonces a mí me parece gravísimo ese tema es como también lo quiero decir yo he hablado aquí de Falcao García y le he dicho a la dirigencia de millonarios que si quiere dar un golpe de opinión pues hombre que pregunten por Falcao García ya ¿por qué? por todo lo que representa Falcao García pero a veces me pongo a pensar bueno y millonarios es que traer a Guarín que está de salida traer a Fernando Uribe hermano que no ha triunfado en ningún lado seguir contratando ese tipo de jugadores no por favor sí un tema sumamente complejo ¿no? un tema sumamente complejo ayer hablamos también con Tulio Gómez el dueño del América le pregunto por lo de Rodallega que suena cada seis meses pues cada seis meses jugo Rodallega digo bueno yo aspiro por lo menos que algún día venga como técnico ¿cuánto llevamos en esto? desde la época de Oreste y ahora el tema Maquerera y Mendoza hombre jugador que está en Francia por el amor de Dios que está vigente que tiene pues nivel competitivo ¿qué se lo vas a quitar a la liga francesa por el amor de Dios? y ese jugador voluntariamente como guarín ya barrigón ya de salida voy para allá pues listo si ya Falcao le provoca ahora con una lesión cada tres días pero tiene ganas y quiere cumplir un deseo pues se viene pero para nosotros para el fútbol para el mercado nuestro para nuestra economía es imposible repatriar gente pues que esté en teravigencia no sería como y mañana pues Medellín yo no sé hablar a detallar a Guillermo Cuadrado ¿cierto? no cualquiera de estos jugadores que están por allá en el exterior ni siquiera triunfando ni siquiera triunfando ¿no? porque no todos están triunfando pero están ahí viejo y están con unos contratos que no podrían cubrir entre los 19, 20 o 36 equipos de Colombia te digo por ejemplo un Cuadrado creo que no lo pagan entre los 36 equipos de la D-Mayor para que no nos engañemos ahora algún día Cuadrado pues cuando se sienta de salida puede decir yo quiero acabar mi carrera deportiva como lo están diciendo todos exacto que al final de cuentas tú tienes ese deseo ¿no? volver algún día a tu país volver a tu patria y volver a tus orígenes no sólo como una gratitud sino también una satisfacción personal ¿no? por eso me llamó la atención lo que yo planteo Marino es que nosotros hemos perdido como los objetivos de las cosas cuando digo nosotros estoy hablando del fútbol colombiano y particularmente de los dirigentes del fútbol ¿para qué participa uno en un evento en un certamen? para tratar de ganar para tratar de ganar y en el caso del fútbol para poder ganar tienes que tener buen equipo por más que sea el fútbol colombiano donde gana cualquiera pero hay que tener un buen equipo hay que tener un buen equipo y para tener un buen equipo tienes que tener buenos jugadores ¿ya? y un buen técnico y una estructura pero te voy a poner un ejemplo un ejemplo cercano cercano a nosotros porque yo tengo una relación de amistad así sea lejana pero la tengo con Raúl Giraldo del Medellín y entonces el año anterior lo del Medellín fue un desastre pero un desastre ¿pero qué querían? si el Medellín salió de Germán Ezequiel Cano si el Medellín salió de Ricaurte si el Medellín salió de Murillo si el Medellín salió de Arregui sí pero por favor y entonces ayer veo una entrevista muy buena te la recomiendo de Hernán Darío Gómez en la televisión en un programa 10 pies en un programa nuevo y decía Hernán Darío Gómez llegué aquí y no encontré nada y me toca armar el equipo y lo tengo que armar con estos muchachos que vienen de abajo y estos muchachos que también tienen que meterse en la cabeza que el tema no es pintarse el pelo que el tema no es andar con orejeras que el tema no es que voy al entrenamiento hago tres goles y ya quiero que me vendan al Barcelona de España sentémonos pongamos los pies en la tierra decía ayer el Bolillo Gómez estoy totalmente identificado en ese criterio en ese concepto entonces si el hincha del Medellín sueña con que el Medellín sea campeón y tal y Pascual y le venden la idea y los abonos y una cantidad pero le venden los jugadores lo mismo le digo al deportivo Cali quiere ser campeón si quiere vender más abonos si y que y cuál es el equipo de peso que están haciendo si se están desarmando vendiendo lo mejor que tienen pero fíjate líder ayer hablando también con Tulio Gómez América tiene un objetivo en ese momento es vender a Duván Berkara a que no le han dado la plata que pide América es otra cosa pero si alguien se aproxima lo venden inmediatamente ahora con grandes jugadores con medianos jugadores o con jugadores discretos hay uno que va a ser campeón porque estamos dispusiendo un campeonato el nivel nuestro puede estar calificado de 1 a 10 en 1 que en nivel 1 habrá un campeón de todas formas ¿sí? ah después ya hacemos la participación internacional y vienen esos equipos suyos y nos ponen en nuestro lugar pero así hagamos la liga con jugadores sin verbes sub 20 sub 17 habrá un campeón de todas formas ahora ya suspender el campeonato es otra cosa ahora después el nivel del campeonato pues ya veremos qué clase de nivel tenemos creo que lo estamos viendo ¿no líder? con tus equipos no por eso te digo es que aquí la responsabilidad de esto inician los dirigentes de los clubes que no son dirigentes sino inversionistas de los clubes ¿por qué? porque ellos están por el negocio por el negocio entonces hoy decimos no pero es que ¿cómo es posible que el huachipato el deportivo Santaní el Riverview Park y todos esos equipos nos eliminen? ¿cuál es el primer responsable de eso? ¿el jugador de fútbol? ¿el técnico de fútbol? no el dirigente es el primer responsable ¿por qué? porque no tenemos equipos competitivos porque apenas sale un buen jugador inmediatamente lo queremos poner afuera para salvar nuestro negocio sí en el fútbol colombiano tiene que haber un campeón siempre habrá un campeón y el campeonato termina siendo emocionante al final pero el tema está del puente Rumichaca para allá el puente está del tema del puente Simón Bolívar para acá si vienen los venezolanos y nos ganan aquí y pasamos Rumichaca y nos gana el Guachipato el Riverview Park y todos los equipos pero ¿de quién es la principal responsabilidad? tu Santaní líder mi Santaní entonces por eso es que yo yo no sé es que me volví viejo es que hago ya soy viejo pero es que me tocó vivir otras épocas me tocó vivir otros dirigentes sí claro me tocó vivir a Alex Gorayev me tocó vivir incluso en el América los Rodríguez me tocó vivir a Hernán Botero me tocó vivir a los Char en el Junior me tocó vivir ese tipo de dirigentes en Millonarios en Santa Fe ah ¿cómo así? y es que el Cali tiene a Alberto Benítez y el Cali tiene a Escota uy hermano yo tengo que tener a Palavecino ah y el Junior o el Santa Fe tiene a Fulanito yo tengo que tener a Santelli ¿y qué jugador tengo que ir a traer? y sube el día me está ganando todos los berracos partidos con el Pipo Rosa y el técnico pues voy a traer a Carlos Bilardo para ganarle a su beldía no eso se perdió Marino eso ya no existe eso ya no está eso ya no por eso esto cambió Marino pero líder mira tú recuerdas que hace tantos años pues el fútbol claro que se promocionaba a través de de la radio como ha sido siempre pero básicamente la promoción de los partidos de fútbol se hacía con carteles murales con unos avisos que se pegan en las paredes que las afean y todo lo que tú quieras y uno iba por la rube por cualquier sitio de Cali y encontraba fútbol este domingo fútbol 4pm estadio Pascual Guerrero ahí decía América los diablos rojos versus qué sé yo deportes Tolima los pijados o Deportivo Cali mira lo que fuera pero ese cartel ese aviso debajo del nombre del Deportivo Cali de la América y de los rivales Tolima Bucaramanga Pereira traía 3 4 nombres de figuras todos los equipos en Colombia tenían figuras todos absolutamente todos entonces ahí te aparecía ¿no? con Esgrimalia con no sé quién más con Juan Martínez con Raúl Ramón Navarro con Romaldo Marcial Palavecino con Walter Sosa cualquier equipo Bucaramanga Cúcuta tenía para anunciar ahí 3 4 figuras que eran de reconocimiento nacional hoy difícilmente podemos sacar un cartel mural y nombrar 3 o 4 figuras de uno de los equipos de media tabla para abajo lo que quiero significar con esto es que el farolito del torneo que por aquel entonces era el Deportivo Tolima te traía 3 o 4 jugadores de renombre cambió mucho líder cambió mucho esto ¿tú lo recuerdas? es que mira tú lo tienes cerquita lo viviste como lo viví yo el América el América el América tenía que Piñarelli que Antonio da Corzo que el finito Ruiz que el otro que el demás allá de técnicos y siempre perdía y era el América era la Mechita y este año sí cuando llegó Pepino San Giovanni y dijo necesito un técnico ganador necesito un tipo que me saque esto campeón y se fue y se fue y trajo el médico en una historia que tú conoces mejor que yo ¿y qué pasó? ah sí claro había plata contrataron jugadores pero era que querían ser campeones campeones ahí está la historia ahí está la historia ¿y qué pasó? para hablar del médico Ochoa se fue de millonarios peleado como técnico peleado se fue de millonarios y se quedó por fuera y Santa Fe dijo no pero es que millonarios no sale campeón y nosotros ¿qué? no 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 vamos a traer al médico Ochoa y se fueron y convencieron al médico Ochoa y lo pusieron en Santa Fe y Santa Fe salió campeón en el año 66 con muchos de los jugadores que salieron de millonarios y con el técnico Ochoa pero yo no creo sinceramente te lo digo sinceramente que hoy los dirigentes nuestros piensen primero en ser campeones bueno líder quedamos ahí en punta pues es un tema que no le quito más tiempo no da para muchos programas usted me deja acá con estas viejeras con estas nostalgias ah bueno es que este me torea y me deja con esas nostalgias píjese un canequito por favor para que pase el sabor amargo chao bueno líder bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente